¡Gol del Potro! Y aparece Francisco Rivera, examericanista, el Cachis, para ponerle la dosis de calidad. Una genialidad, parecía que disparaba de zurda. Un amague la pasa por detrás, limpia la zona, los defensas pasan de largo. Y con sangre fría, simplemente fusila el arquero. Y el Atlante, ya galopa, uno por cero, Félix Fernández. Esas jugadas que no parecía que pudiéramos presenciar en este encuentro. Pero de pronto aparece la muy buena pared que se hace el Cachis Rivera. Y en efecto, con muchísima tranquilidad, no dispara de izquierda, no se precipita, deja que se barra el defensor. Y después tiene más posibilidad de fin con la derecha. Ahí vemos justamente la barrida de Chávez. Y después, ya con mucho más tranquilidad, encara a Luis López. Y puede definir una muy buena jugada de estas que hace rato que no veíamos en el Andrés Quintana Roo. Y que rompen el marcador. Esa pizca de calidad. Yo pensé que le iba a pegar con la izquierda, pero al final el amague lo deja libre. Porque el defensa queda jugado, queda abarrido y revolcado. Ahora, siendo honestos, ¿qué participación había tenido el Cachis Rivera? O sea, prácticamente nada. Yo le habría contado tres o cuatro balones. Y este que era importante, lo hace bastante bien. Y servicio para donde va Islas. El disparo buscando el segundo palo. La estirada de López y la pelota que saca chispas nada más. Y se pierde el Atlante el segundo.